Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Varios habitantes del municipio Guira de Melena en Artemisa con cacerolas volvieron a protestar en contra de apagones. En la protesta se escucha decir a una de las manifestantes que en dicho territorio están cansados de los apagones que desde hace varios meses vienen azotando al pueblo cubano. Imparable flujo de cubanos hacia Estados Unidos, 1.777.848 llegaron en 10 meses. A menos de dos meses por concluir el año fiscal 2022, el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batió un nuevo récord que marca el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos. El juicio contra el activista cubano Yerly Luis Velásquez Morales, quien se manifestó en sus redes sociales contra el mandatario Miguel Díaz-Canel comenzó este pasado lunes en las tunas. Luego de pasar dos meses en prisión, el activista enfrenta juicio desde este 15 de agosto por decir que en Cuba hay una dictadura y llamar sin gao a Díaz-Canel. Se viralizan videos de cubanos recogiendo comida de la basura, dos depósitos de basura con viandas en mal estado y una docena de personas intentando llevarse lo menos podrido. Es una escena difícil de procesar. De acuerdo a usuarios en redes sociales sucedió este pasado domingo en Havana y las imágenes que captaron el sobrecogedor momento se han viralizado en las redes sociales. Niños quedan atrapados en estrella en parque de atracciones de Morón tras corte eléctrico. El parque infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, inaugurado el sábado 13 de agosto en medio de una gran expectación de familias moronenses, quedó congelado tras un apagón que dejó niños y adultos atrapados en el interior de la estrella. Díaz-Canel es el segundo presidente con menos aprobación de América Latina según encuesta. Díaz-Canel ocupa la penúltima posición en la lista de presidentes con un apoyo del 14%, solo superior a su aliado Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, quien según la encuesta tiene un 4% de aprobación.